Se llevó a cabo por parte de la Policía Nacional un operativo de registro y control en un sector de la Comuna 1 de Barranca Bermeja con el fin de hacer la verificación y procedencia del licor que es el establecimiento. De igual forma, se verificaron los antecedentes judiciales a personas extranjeras por este sector al considerar la alta presencia de los mismos en la ciudad. Se está desarrollando una actividad de control consistente en la verificación y procedencia de todo tipo de licores. Así mismo, verificar que no sean de contrabando y que estén en perfectas condiciones para que los usuarios puedan acceder a ellas sin ningún tipo de inconveniente. Además de esto, estamos realizando tomas de antecedentes a personal extranjero, ya que en este sector tenemos alta presencia de personas de nacionalidad venezolana. Entonces, estamos aprovechando para la toma de antecedentes con el apoyo de nuestra SIGIN. Las autoridades aseguraron que una aplicación funciona para registrar a personas de otros países que quieran trabajar en Barranca Bermeja. Igualmente, al momento nos encontramos desarrollando esta actividad con personas idóneas, técnicos de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Distrital, los cuales nos apoyan el procedimiento y nos dan aval para realizar cualquier tipo de incautación o captura que se llegue a dar. En el transcurso del operativo, fueron incautados varios licores que se comercializaban vencidos según las autoridades. Estas actividades se continuarán realizando en la ciudad. Llevamos cuatro canastas y media de cerveza, la cual se encontraba con fecha ya expirada, ya no contaba con su fecha de vencimiento apta para el consumo, así que fueron retiradas del establecimiento. La idea es continuar con esta actividad, pues sabemos que ya muchos establecimientos aperturaron y que pasó alto tiempo donde los mismos estuvieron cerrados sin funcionamiento y pues la idea es que ese tipo de licor que se quedó represado, pues cuente con la vigencia y que sea legal. El operativo de registro y control estuvo acompañado por parte de la Secretaría de Salud.